...el desarrollo de otro tema cuando son exactamente las 8.07 de la mañana. Y bueno, todos sabemos que el derecho a una vivienda digna es algo fundamental, que todo lo que tiene que ver justamente con el déficit habitacional en este país se viene arrastrando desde hace tiempo, con lo que ha sido el surgimiento de cantidad de asentamientos irregulares en los últimos años, con soluciones a veces postergadas, pero que bueno, que se sigue trabajando obviamente creo que la sociedad en conjunto para mejorar esas condiciones de accesibilidad y de vivienda más digna. Por eso nos acompaña esta mañana el presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado. ¿Cómo te va? Buenos días, gracias. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuando hablamos de MEVIR, obviamente que surgió ya hace más de 50 años, como 55 años atrás, con objetivos muy específicos que tenían que ver con fundamentalmente erradicar todo lo que eran las viviendas insalubres rurales. Pero eso después se fue modificando. Y hoy cuando hablamos de asentamientos y hablamos de regularidades en lo que tiene que ver con el régimen habitacional, nos centramos más en las grandes ciudades que en la población rural. ¿De qué manera comienza a insertarse MEVIR, originalmente creada con otra finalidad, en lo que es este nuevo proyecto o planteo de dar solución habitacional a quienes más lo están necesitando en otros ámbitos para los cuales MEVIR no fue creada? Buenos días, gracias por la posibilidad de estar acá. O sea, efectivamente, MEVIR tiene 55 años de creación y empezó trabajando con asentamientos, pero rurales. Exacto. En el año 67 el problema del asentamiento era rural, no era urbano. Hoy, 55 años, MEVIR se ha convertido en una política país exitosa, con más de 32.000 viendas nuevas, más de 41.000 soluciones habitacionales. Y hoy, lamentablemente, el tema del asentamiento se ha convertido en un tema más urbano que rural. Y bueno, en el sistema que MEVIR integra el sistema público de vivienda, ampliado, comandado por el Ministerio de Vivienda, y entendiendo que MEVIR ha venido avanzando en el concepto de ruralidad ampliada, ya sus límites de ciudad-campo han cambiado, MEVIR ya está presente en las ciudades medianas y pequeñas del interior del país, entendíamos que podíamos colaborar con la experiencia que tiene acumulada en 55 años, trabajando sobre todo en asentamientos del interior del país, no en Montevideo ni en Área Metropolitana. Bueno, en ese trabajo vamos a hacer en conjunto con las intendencias, con el Ministerio de Vivienda y con todo el sistema público de vivienda, trabajando, tratar de conformar una nueva política nacional, habitacional, en temas de asentamientos. ¿Esto es algo que de alguna manera habilitó la LUC, por ejemplo? Bueno, la LUC... ¿Qué es lo que habilitó la LUC? La LUC, primero, lo que nada, hizo que MEVIR fuera a ciudades más grandes. Antes podía ir a ciudades hasta 5.000 habitantes, ahora podía hasta 15.000 habitantes. También habilitó que, bajo determinados requisitos, el Ministerio de Vivienda pudiera decir que MEVIR fuera a otras ciudades, como la emergencia habitacional, pero aparte de eso, MEVIR está habilitado para hacer convenios con todos los organismos. Estos programas que va a ir MEVIR va a ir como un brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda, con fondos del Ministerio de Vivienda. MEVIR no compromete sus fondos, sus fondos son para sus programas específicos. Entonces, acá vamos, como una empresa constructora social, a construir comunidad de la mano del Ministerio de Vivienda, con fondos del Ministerio de Vivienda, y los programas son definidos por el Ministerio de Vivienda. Y en ese sentido, ¿cuáles son los programas que están en marcha o que por lo menos comienzan a cristalizarse de alguna manera para cumplir con ese cometido? Bueno, MEVIR tiene sus programas propios, que tiene 37 planes habitacionales en todo el país. Un número muy importante. Pero a su vez, está trabajando con los proyectos ejecutivos de 20 asentamientos o 20 programas a través del Plan Avanzar del Ministerio de Vivienda. Que la idea es que, bueno, más tardar al fin de este año, al principio del año que viene, tengamos todos los proyectos armados, y este año podamos empezar en varios programas la ejecución también. Reitero, con fondos presupuestales del Ministerio de Vivienda, a través del fideicomiso. Y bueno, eso no compromete la ejecución de sus planes de MEVIR, sino que son complementarios. Entendemos que una acción de MEVIR más una acción del programa Avanzar se complementa para llevar al arraigo y, bueno, erradicar la vida insalubre, ya no la rural, de cualquier índole. Claro. Juan Pablo, ¿de cuántas personas estamos hablando que estarían dentro de estas 20 localidades del Plan Avanzar? Bueno, se están hablando de arriba de 1.000 soluciones habitacionales. Aproximadamente entre 4.000 y 4.500 personas. ¿Y estas soluciones habitacionales, de qué forma se verían plasmadas? ¿Qué tipo de vivienda? Son variadas porque hay algunas que son regularizaciones, o sea, que se regulariza el barrio, se hace el fraccionamiento, se dan los títulos de la gente, se le arregla parte de las viviendas, se le hacen los servicios básicos y otras son regularizaciones. Son gente que el terreno no es apto y se le muda cercanamente en una zona de un trabajo social y se hacen viviendas nuevas de cero. Es una combinación, ¿no? Acá lo más importante es que la gente tenga una vivienda digna, pero también tenga el títulos de su casa. Que sienta que es de ellos y que tiene un patrimonio social y también económico. Bueno, eso es bien importante, ¿no? El intercambio con las personas. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido para que se entienda realmente que se está buscando una solución y que no se les va a quitar nada? Bueno, a veces nos focalizamos mucho en el proyecto constructivo, en el ladrillo, en poner la pared. Hay un proyecto social atrás. Es el proyecto social y el proyecto de edificación, que van de la mano. Uno no es más importante que el otro, son simultáneos. Y diría que complementario, ¿no? Para sentir ese sentido de pertenencia, en MEVIR nos gusta decir que no hay beneficiarios, hay participantes, porque trabajan en todo el proceso de la obra, de la construcción, de la construcción de comunidad. Pero en avanzar de asentamientos, una población un poco más vulnerable, tendremos que ver cómo van a participar, capaz que sea un poco menos de carga horaria, de esfuerzo, pero tienen que participar, para sentirse sentido de pertenencia, sentidos que son parte de este proceso. Y bueno, eso es el involucramiento. Y parte del involucramiento es el éxito de las cosas, ¿no? ¿Cómo se llega a la fase de diagnóstico? O sea, ¿cómo se hace el diagnóstico de la necesidad sentida de determinados grupos poblacionales para poner foco de acción justamente en esos lugares? Porque ahí hay algunas localidades, algunos departamentos sobre los que se va a comenzar a trabajar. Y eso implicó, supongo yo, un estudio previo diagnóstico para tomar esa decisión. ¿Y dónde va a ser? Bueno, se para cómo trabajan los programas de MEVIR. MEVIR tiene su equipo técnico, da análisis territorial, social, trabaja en conjunto con las intendencias y con los municipios para marcar prioridades, porque en la necesidad de vivienda hay una emergencia habitacional estructural de muchos años y las poblaciones pequeñas y rurales del país no se escapan de eso. Inclusive, MEVIR es su única herramienta. Entonces, tenemos que marcar prioridades. Es difícil marcar prioridades en una emergencia. Pero lo hace MEVIR y de la mano de la Intendencia para tener la certeza plena. Con el programa de avanzar de asentamientos, todos los proyectos y las decisiones corren por parte del Ministro de Vivienda, por parte de su dirección, de inicio, Dirección de Integración Social y Urbana. Y MEVIR, básicamente, es el ejecutor de esos programas, pero no es el que toma las decisiones ni marca las prioridades. Entiendo que el Ministro de Vivienda también hace un trabajo de análisis y seguramente también con datos y también con las intendencias, pero bueno, no es el área específica nuestra. Bien, por lo que tengo entendido, intervenciones en Artigas, por lo menos proyectadas, Salto, Colonia, Durazno, Flores 33 y Río Negro. Y entonces, la elección de esos departamentos es responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Y también las intendencias. Y también las intendencias. Las intendencias son las que también piden que la participación fuera MEVIR o no fuera una empresa privada o fuera otro sistema público. Esa idea de que, bueno, el prestigio social de MEVIR de trabajar en equipo, que podamos participar con eso. Y en cuanto a la inversión económica, o sea, ¿cuánto ponen las intendencias? Si tenés idea de cuánto pone, por ejemplo, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda. Bueno, el Fideicomiso... ¿Cómo se reparte ahí la torta? Muy bien, el Fideicomiso está armado, son los 240 millones de dólares que se han hablado, más 240, más que tiene el Ministerio de Vivienda que tiene ejecución, ¿no? Son 480 millones de dólares. Porque no nos focalizamos en los 240, que es lo nuevo del Fideicomiso. Las intendencias son fundamentales para conocer su población. Seguramente son las que pongan la tierra y también pongan lo que es el movimiento de suelo con maquinaria. Pero el dinero de toda esa ejecución se hará esto al Fideicomiso. ¿Y las formas alternativas de construcción que estaban medias en discusión, que había estas sí, estas no, se han habilitado nuevas formas más económicas, más rápidas para construir? Hay muchas. Concretamente MEVIR está trabajando con varias distintas. Es tradicional el ladrillo. Hay asentamientos, como vamos a trabajar en el mismo asentamiento, llamados ladrilleros. Bueno, gente que fabrica ladrillo, tenemos que trabajar con ellos. Pero a su vez, ayer, inauguramos viviendas en Florida Independencia, con el Presidente de la República. Con el hormigón celular, curado una autoclave. Un hormigón celular que térmicamente y acústicamente es superior a una paredora de ladrillo. Es mucho más rápida la construcción, un 30% más rápida la ejecución, más liviana la obra, pensando en la obra femenina, en MEVIR, las familias trabajan, más limpia, más organizada. Ahí tenemos un nuevo método de construcción y sigue siendo una construcción tradicional, entre comillas, por la forma y hay, y rápida. Y después tenemos la madera, que MEVIR viene trabajando fuertemente con planes de viviendas sustentables de madera. Pero la posibilidad de importar viviendas, que se fabrican en todas partes del mundo, para casos de contingencia, hay fabricación de viviendas rápidas que vienen y te dan unas casitas que son muy agradables, muy acogedoras, que además sirven y no son de uso nada más que para la contingencia, sino que quedan, ¿no? ¿No se pensó eso de importar viviendas? Muy barato, muy barato. Eso es un tema que lo maneja el Ministerio de Vivienda, facilitó y simplificó los procesos de acreditar los sistemas constructivos, los sistemas alternativos, para utilizarse en todo el sistema público de vivienda y también los privados, fomentar ese tipo de herramientas. Concretamente, el MEVIR, tenemos el sentido de pertenencia del participante, que se involucre en la obra. Es parte del ADN de MEVIR de 55 años. O sea, hablamos de participantes y los beneficiarios. Entiendo que hablar de programas que necesitan esa emergencia o esa urgencia, no hay que olvidarse que en MEVIR los participantes tienen que ser viviendas que duren prácticamente toda la vida, por decirlo de alguna manera, porque tienen que pagar una cuota durante 20 años, bajo mantenimiento. Entonces tenemos que apuntar a eso. Viviendas durables, mucho tiempo, con bajo mantenimiento y que las familias, acuérdense que acá no se les regala nada. Y también se busca involucrar a los niños, ¿no? Hay trabajos muy lindos con las escuelas rurales, donde se dan concursos. ¿Cómo se está trabajando en esa línea? Sé que hubo un concurso de ilustración hace poquito donde también se fomenta la sustentabilidad, ¿no? Y la conciencia de los más chiquitos. Sí. Nosotros hablamos de construir comunidad en MEVIR. Tienen muchas formas de construir comunidad. Una de ellas es con la población rural y los niños. Hicimos ese concurso de ilustración comunidad sustentable. Esta semana, justamente, el día jueves, vamos a empezar a evaluar los dibujos de los niños junto con ANEP, con el Ministerio de Ambiente, que parte de esa premiación es reparar la escuela, que los niños salgan de paseo. Tenemos convenio con muchos organismos del Estado para reparar una escuela rural, hacer un centro CAIF, un destacamento policial, una policlínica. Bueno, porque entendemos que para que la gente quede con servicios en pequeñas comunidades, la vivienda es muy importante, pero no alcanza. Necesitamos que tenga servicios importantes como cualquier ciudad. Exacto, exacto. Una pregunta que te quería hacer, porque, a ver, en lo que es la idiosincrasia criolla y lo que es la cultura uruguaya, en cuanto al tipo de construcción, y un poco por lo que Martín planteaba, esa posibilidad, tú mismo lo decías, de apostar a otro tipo de características de vivienda en cuanto a los materiales. ¿Hay aceptación por parte de la comunidad? Porque estábamos acostumbrados a la vivienda de ladrillo, a la planchada, entonces, cuando tú hablas de algo que tiene que perdurar en el tiempo, por ahí dicen, sí, pero una casa de madera, yo no quiero una casa de madera, porque la casa de madera no es lo mismo que tener una casa hecha con los materiales tradicionales, con los cuales toda la vida estuvimos acostumbrados a construir. ¿Hay receptividad? ¿Hay un cambio en la cultura? ¿O se está generando un cambio en la cultura? Bueno, creo que tenemos temas culturales, la forma de construir nuestra, ya me pongo el apellido de arquitecto, construcciones sólidas, nos gusta colocar la pared, que suene fuerte, cultura italiana, española de construcción, no obstante, sí, se ha ido cambiando en el mundo, en Uruguay no es la excepción, hablábamos de la madera sustentable, claramente hay un tema cultural con la madera, por malas experiencias en Uruguay, seguramente. El incendio. No solo eso, sino uno está asociado a la cabaña de madera, a la cabañita de madera, pero las viviendas que hizo Medir, sustentables de madera en el norte, en Rivera, son maderas de altísima calidad, con bajísimo mantenimiento, durabilidad como una tradicional, que tiene todas las protecciones por el tema del incendio, creo que es un tema cultural, en el norte ya, del río negro para arriba hay una aceptación de la madera, sobre todo en la frontera, ya hay una cultura de madera, bueno, hay que empezar por los lugares que ya la barrera cultural o el prejuicio, como hablábamos, está por lo menos limitado. No solamente el prejuicio, sino la opinión después, ah, sí, me da una vivienda, pero me da más la calidad. Pero es un prejuicio. O de baja calidad. Pero no tiene sustento técnico. Y después se utiliza de distintos ámbitos. Pero no tiene sustento técnico, seguramente mucha de esa gente tiene un prejuicio, aparte de un punto de partida, de, bueno, que lo entiende y que está compartiendo, pero técnicamente no es así. Por eso también hay que explicarlo muy bien y trabajar con esa población y explicarlo. Pero bueno, claramente es un paso a paso, ¿no? Decime, ¿de qué plata hablamos? ¿Qué vale una cabaña de esas que estás contando? ¿O una casa más o menos en torno a qué? Mevir construye con precios muy bajos con respecto al mercado por el involucramiento de los participantes que agregan mano de obra. El sistema tradicional de construcción en el Mevir anda poco más de 1.000 dólares al metro cuadrado, pero eso incluye toda la infraestructura urbana, las calles, el saneamiento, la tierra misma. Cuando en el Uruguay anda arriba de 2.000 dólares al metro cuadrado. Y las vientos sustentables en madera andan en el entorno de 750 dólares al metro cuadrado. Lo que estamos hablando es que bueno, esos cuotos son para Mevir porque está generado de IVA, se le devuelve el IVA, también la involucra... ¿Es aporte? No, porque tienes que hacerlo, por supuesto. Tiene que estar todo el involucramiento de las familias que aportan mano de obra. Aportan muchas manos de obra. ¿Las familias aportan también? ¿Tienen que aportar el EPS, por ejemplo? ¿La familia que ayuda en la construcción? No, las familias no están exoneradas porque se ayuda mutua, el sistema de ayuda mutua está exonerado, la autoconstrucción está exonerada. Después lo que tienen que aportar es una cuota porque Mevir es un sistema solidario. La ayuda mutua que continúa en la obra continúa con la cuota, ¿no? Es un círculo, ¿no? Y la importancia de la infraestructura, ¿no? Estamos hablando no solo de caminos como decía, seguridad, sino instalaciones eléctricas, OCE. Ahí también tiene que haber una comunión interesante. Gran costo de cualquier plan de urbanización que hacemos Mevir. Hay que armar manzanas, hacer calles, redes de agua, diseñamiento. Eso es un costo muy importante que a veces no lo visualiza, solamente visualiza la construcción que queda hacia arriba, ¿no? Y la cuota, te vuelvo otra vez a la guita, más o menos. Bueno, Mevir tiene un alto subsidio de cuota. El promedio anda en el subsidio del 70%. Si hablamos que la cuota en el entorno de los 10.000 pesos sin subsidio, si el subsidio del 70% están hablando de cuotas promedio de 3.000 pesos. Promedio. Llega un subsidio hasta el 90%, ¿no? Arranca pagando 3.000 pesitos por mes. Sí, sí, o hasta menos puede arrancar. Si tiene el subsidio del 90% puede arrancar a pagar hasta 1.000 pesos por mes. Hay gente que no tiene subsidio y pagar la cuota entera. Se estudia la cuota de acuerdo a la cantidad de miembros de la familia, al ingreso familiar por cápita y hay unas tablas de cómo se cae y el tipo de vivienda también varía ahí la cuota. Sí, porque es un subsidio de acuerdo a la inversión, de acuerdo al monto, de lo mismo lo que vale la casa. Cuando digo tipo de vivienda me refiero al material que estamos hablando. También al tamaño, de lo mismo la casa de dos dormitorios que de cuatro dormitorios. Juan Pablo, repetimos, ¿cómo aplica Mevir? ¿Cómo podemos aplicar? Bueno, cuando Mevir hace un llamado para una localidad X, lo difunde, pone límites del llamado, pide que las familias se inscriban, pide básicamente tres o cuatro requisitos. Que viva en la zona en los últimos tres años trabajando para la ciudad de Larraigo, fomentar la prioridad de que vive ahí. Otro requisito es que gane más de 12 unidades reajustables y no más de 60 unidades reajustables, o sea, 17.000 y algo de pesos. El grupo. El grupo familiar y 80.000 pesos, o sea, hace el rango ahí. Y en elementos fundamentales, tener la voluntad de trabajar por ayuda mutua. El esfuerzo compartido. Sin ese esfuerzo compartido no hay lugar, porque reitero el concepto, por lo menos reiterativo, no se me vale. Sí, no, está bien. El plan avanzar concretamente, empecemos con esto, de acuerdo con cómo vamos haciendo el éxito, iremos avanzando. ¿Y ahí en Montevideo, posibilidad de intervención? No. Bueno, en principio Montevideo, en el área metropolitana, vivir va a trabajar en el interior. ¿Y zona rural de Montevideo, pero zona periférica de Montevideo rural? Sí, por ahora, pero ahí no hay asentamiento, claramente, tenemos que trabajar ahí. Por ahora vamos a trabajar en el lugar que estamos más cómodos, en el interior del país, en las localidades donde la población está más familiarizada y estamos más acostumbrados con el trabajo social. O sea que de acá seis meses a un año podemos ya estar cristalizando todas estas posibilidades. Sí, sí, sale todo bien, vamos a arrancar antes este año y arrancando las obras. Perfecto. Juan Pablo Delgado, presidente de Mevil, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias por todo. Y adelante con este trabajo.